Pero finalmente en horas de la tarde se sumó, lamentable y trágicamente, la número 15, es decir, una muerte por día, hasta ayer en lo que va de este 2024. En este caso con características bastante particulares porque involucra la participación de la policía. A ver, seguro que informó el Ministerio de Seguridad que esto ocurre a las 14.30, cuando el móvil este que estamos viendo en imágenes, una camioneta de la policía, el móvil 3746, se encontraba a realizar, había sido trasladado hacia el oeste de Ciudad y el límite con las Heras, allí donde está el barrio San Martín, el barrio Aeroparque y demás, a una novedad. Tras un llamado al 911, cuando regresaba de realizar ese operativo, fue que en el interior del barrio Aeroparque detectan un hombre que estaba en una bicicleta y que cuando nota la presencia policial comienza a escapar. Incluso hasta empieza a exhibirles un arma de fuego a los efectivos policiales. Claro, se desató una persecución, lógicamente, que llevó al móvil a llegar hasta esta esquina que estamos viendo, esto es en calles. Julio Cortázar y Rodolfo Walsh dentro del barrio Infanta de las Heras. En esa esquina es que la camioneta termina impactando, como vemos en las imágenes, en el sector delantero izquierdo con esta moto de 150 cilindradas que era manejada por un joven de 36 años, que no tenía nada que ver con la persecución policial que se estaba dando, sino que por el contrario se trataba de un delivery que estaba trabajando, que fue a cruzar la esquina y que se encontró con la violencia, con la cual, la violencia no quiero decir la velocidad, con la cual se dirigía este móvil policial en el marco de la persecución. La víctima terminó cayendo al asfalto. En las imágenes queda claro que también impacta primero contra el parabrisa de la camioneta y luego cae al asfalto. Y así fue que, finalmente, cuando llegan los médicos del Servicio Coordinado de Emergencias, no pueden hacer más que constatar el deceso de este chico de 36 años. Lógicamente, a ver, una muerte que está sujeta a investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito. Veremos si le recae alguna responsabilidad penal en los policías, alguna imputación. Uno, a priori, puede decir que no, porque estaban dentro de su accionar, en una persecución policial, pero bueno, hay que ver si estaban cumpliendo los protocolos y demás que se establece de la policía para este tipo de sucesos. Así que probablemente hoy, bueno, vamos a consultar en la justicia, a ver cuál es la situación del efectivo que estaba conduciendo este móvil policial y que entonces ayer protagonizó la muerte número 15 en 15 días de este 2024.